Hola, hola mis estrellitas y mis estrellas. Pues como están viendo, tenemos una actualización de música. Así es, no se las había comentado porque realmente he estado fuera un poquito. Pero miren a Petrovich, es chaparrito, pensé que era alto. Y Watson es más alto, Fernando es estatura igual que Petrovich y ahí está nuestra querida... ¿Cómo se llamaba? Este... Estelano. Aquí está, participen en el maratón de festivales y premios para los jugadores a partir del nivel 8. Les esperan dos semanas de aventuras cinematográficas junto con Nicole. Así muebles únicos y regalos. Comienza la temporada musical, gane copas y festivales en los festivales. Y el tambor les traerá más diamantes. ¡Atención! Solo cuentan las copas obtenidas de forma individual. Para los jugadores a partir del nivel 42, vitrinas para trifles. Trifles, se llama trifles. ¡Ay! Yo estoy aquí en la comodidad de una maquilla, una maca. Estoy... No he estado muy conectada, amigos, porque la verdad he estado vendiendo mis cosas. Porque, pues, me voy a mudar y tengo deudas hasta aquí. Y, pues, hay que vender todo lo que se pueda porque estamos en... Así. Entonces, esta situación nos dejó mal y tenemos que ver la manera de sobrevivir. Como todo, ¿verdad? Para jugadores, ok. Conozcan más detalles en nuestras redes sociales. ¡Aceptar! Bueno, mis queridos y hermosos amigos. Aquí está la actualización. Ahí viene nuestra querida Nicole. Nicole, acuerden que vamos a tener un personaje nuevo. Ok. Ahí está nuestra Nicole. Ok, Nicole, vamos a saludarte. ¡Hola, actriz Nicole! ¿Ha encontrado al edificio? Sí, ve pajaritos cantando al lado. No se preocupe. Vienen conmigo. ¡Hola! ¿Cómo es que vienen con pajaritos? Después de Alicia en el País de las Maravillas me ofrecieron el papel de Blanca Nueces. Debe haber sido el casting, pero por mera formalidad. Pero aún así estoy nerviosa. Algo así, ¿no? Será por mi primer musical. Nunca he bailado ni cantado en un escenario, pero el productor ha pensado de eso. Pero dijo que soy la candidata perfecta para este papel. Entonces, no hay razones para estar preocupada. Tal vez el productor dice que mi talento es igual de único que un diamante raro. Pero, oh, espero que Erelin Onroo también sepa valorarlo. ¿Quién es? ¿Y esa quién es? ¿Y esa de dónde salió? Ahora resulta que tenemos otra ahí. ¿No dice quién es? Ah, es una actriz. Admiro su talento. Erelin lleva mucho tiempo en la industria del cine y ha aceptado el papel de la reina malvado. Por eso me gustaría trabajar de repartidora con usted. En cuanto, en el cuento habían siete gnomos. O sea, siete enanitos. No gnomos. No eran gnomos. ¿Por qué le pusieron gnomos? O sea, no eran gnomos. Un gnomo es otra cosa. Por favor, May Café, traduzcan bien, traduzcan bien. No es lo mismo decir un enanito que un gnomo. O sea, nada que ver. En Blancanieves y una Blancanieves repartidora. No. Es una Blancanieves. Bueno, pues ahora yo le voy a decir Blancanieves porque ustedes le dijeron. Nomos. No, pero aún queda mucho tiempo para el rodaje. Así podré ganar algo de dinero extra y usted regalos, especias y monedas. Además, cuando tenga 30 pedidos, hechos recibirá un regalo dorado. Vale, empecemos. Preparé el primer pedido. Entonces, empezamos con el primer pedido de la actualización, mis amores. Vamos allá. Y vamos a poner a trabajar a todos para que sea rápido. La más rápida es Anitta. Anitta, la huerfanita. Vamos a ver qué hay aquí nuevo. Hola, gracias, Pati. Buenas. Hola, Juan. ¿Ya viste el mensaje de Lali? Sí, ya se lo puse, pero pues no, creo que no lo ha visto porque no ha entrado al grupo de WhatsApp. Y necesito que entre porque si no entra, pues con la pena, perro, quedará fierria. Fierra, fierra, fierra. Bueno, vamos a ver aquí en las máquinas, como se dan cuenta, está la máquina del nivel 42. Ahí está. Le apretamos ahí. Uy. Nos va a dar 4,235 estrellitas para subir de nivel. Entonces, tienen que tener también cuidado con eso cuando compren las máquinas. Porque las máquinas nos dan nivel, nos hacen subir el nivel. Ok, así que ahí tengan cuidado también con los diseños. Los diseños también, ya se los había comentado, les dan estrellitas para subir de nivel. Entonces, si ustedes quieren hacer la historia y quieren que la historia, no quieren hacer la historia tan rápido, porque no quieren pasar de nivel rápido, tengan cuidado con lo que compran, pues. Entonces, yo se los digo por consejo, mis amores. Por consejo. Ok, yo sé, miren. Ok, ahora, si se dan cuenta en esta actualización. Voy a entrar aquí a la casa para colocarme los audiculares, debido a que mi hermoso vecino empezó a gritar y a decir cosas. Mi vecino es una persona de edad avanzada, lo cual bebe mucho y pone música a todo volumen. Entonces, estuve allá afuera, pues está fresco y pues está rico estar ahí grabando afuera porque está el airecito y así rico, ¿no? Pero pues, ni modo, estuve que entrar porque si no iban a escuchar muchas cosas que él habla, porque él habla solito y empieza a gritar y hacer cosas. Bueno, como se darán cuenta en esta actualización, los cuadritos de las especies, de los pedidos especiales, cambio. Mis amores, cambio totalmente. Miren, ahora aparece un 1. Entonces, vamos aquí, miren. Le aprietas y te aparece en azul ahora el pedido. Es una de las cosas que tiene la nueva actualización. Me gustaría tomar una tarta de galgari con nuez y anís. Ok. Le aprieto ahí. Y miren, ahí sale la receta. ¿Ven? Ahora te sale la receta para que tú no vuelvas. Tú le aprietas directamente en la línea azul y te sale que es la receta que te están pidiendo. Ahora, si yo, este, vamos con Fernando otra vez. Espérense. Voy con Fernando otra vez y yo le digo, abajo de la cuadro azul, dice los restos para cambiar la receta. Yo tengo 33 restos. Entonces, yo aquí le aprieto que cambie la receta. Y me dice, corsán con pétalos rosas. Todavía sale el cuadrito verde con la flechita blanca. En la cual le pueden apretar también para ir directamente al recetario. Que es este. Este es el recetario. ¿Vale? Pero si ustedes quieren que la receta, miren, aquí me quedó la receta anterior. Entonces, aquí me aparece una X. Yo le aprieto aquí a la... Directamente en la nuez, por ejemplo. Y ahí me sale una X. Donde yo puedo apretarle la X y automáticamente se me va a borrar. ¿Ok? Miren, vamos con otro. Ahí está. Así aparece. ¿Ok? Ustedes le van a apretar en el cuadrito azul. Y la receta les va a salir directamente aquí abajo. Como se dan cuenta. Entonces, ahí te dice... Ahí está. Helado. Corsán. Y pétalos de rosa. Entonces, para que tú no busques el especiero. Tú directamente le vas a apretar ahí donde aparece el arredondito con el pétalo de rosa. Tú le das click ahí y rapidito te va a aparecer el especiero. Le pones el especiero. ¿Ok? Digamos que no es la receta. Bueno, la quita. La vuelves a apretar. Le vuelves a apretar ahí. Y dices, ¿dónde tengo el helado? Y mira, te acerca al helado. ¿Vieron? ¿Vieron? Así funciona ahora. O sea, esa es la parte genial de la nueva actualización. Ustedes en la receta, digamos que tienen una cafetería súper enorme. Y tienen demasiadas cosas. Y a veces no sabes dónde están las cosas. Si no te acuerdas y quieres preparar rápido todo. Tú le das click directamente en el circulito donde aparece lo que te están pidiendo. O sea, corsán. Voy al corsán y le doy click al corsán. Y miren, rapidito se mueve al corsán. Le doy al pétalo de rosa y me sale lo que es el especiero. Yo le doy el pétalo de rosa y ya se marca automático. Pero sin embargo me sigue apareciendo la flechita blanca con la X. Donde yo puedo todavía eliminar el pedido. Pero en caso de que yo ya haga el pedido completo y diga yo, uy, ya me salió el pedido completo. ¿Vale? Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo cancelo ese pedido? De la misma forma que antes. ¿Ok? Ustedes le dan click a las cosas y desaparecen en automático. ¿Vale? Entonces, vamos con otra. Aquí está. Recuerden darle click al cuadro azul. Les va a salir la receta directamente. No te acuerdas dónde dejaste el pie de queso y le das click al círculo donde está el pie de queso y rapidito te va a guiar. ¿Dónde está el jarabe de chocolate? Y te va a guiar al jarabe de chocolate. El limón. ¿Dónde está el limón? Y te va a guiar al limón. Ya no tienes tú que mover la pantalla, mi amor. Ya no tienes que mover la pantalla. O sea, ya aquí te lo va a dar, te va a dar esa opción tan fantástica, My Café. Miren. Ahí está. Listo. Y entonces ya entregas el pedido. Te va a seguir levantando la manita. Miren. Te va a levantar la manita y tú le entregas el pedido. Ahí está su pedido. Y listo. Y el pedido sigue siendo lo mismo. Te va diciendo qué es lo que te vas a ganar. Las monedas o regalo o ticket. ¿No? Ahora es un cuadro más grande donde vas a ver si sale blanco es que es pedido blanco. Si sale de otro color, miren. Vamos a cambiarle ahí. A ver si cambia de color él. Porque ese ya debería de ser el rosado. Pero ahí está. Entonces ahí está. Se pone rosado el cuadrito cuando ya es el pedido número dos que es badiana o nuez moscada. Ok. El pedido tres es el azul que es ginsé y galangal. ¿Vale? Entonces acuérdense que aquí también les va a salir un tamborcito de diamantes en los cuales la misma dinámica. Les van a... Lo van a llenar. Lo van a hacer sus copas y van a recibir uno, dos, tres diamantes durante... Pero eso se activa durante el festival. No se activa antes y se va a activar después. No ahorita. Entonces pongan ojo pispireto ahí en esa cuestión. ¿Vale? No se me pongan adelantados. Bueno, vamos a las máquinas. Bueno, como les decía, aquí está la máquina de trifles. Aquí está la máquina de tartas de manzana. La de trifles y la del nivel 42. Acuérdense que en el nivel 42 tenemos el nuevo personaje que sería... A ver... Vamos aquí al... Aquí está Watson. Watson dice, un simple ejercicio de deducción de Watson ha sido convertido en la investigación de Billy y Mary. Ok. Aquí están los dos personajes. Y a mí me faltan dos personajes. Me falta ese personaje y me falta este. El nuevo personaje, acuérdense que era este... Micaela. Micaela, Micaela. Pero Micaela no se va a llamar Micaela. O sea, yo le llamo Micaela porque ese es el nombre original que le pusieron. Bueno, no es el original. El original es en ruso, pero es otro nombre. Y el nombre de ahorita es Micaela. Bueno, era Micaela. Pero le pusieron Estela, creo. No me acuerdo. El chiste es que no se llama Micaela, pero para mí la vamos a dejar Micaela porque Micaela es mejor que otro nombre. Me gusta más Micaela. Y para mí va a ser Micaela y aunque me corrija y me diga, no, Lali, no se llama Micaela, no le llames Micaela. Para mí va a ser Micaela, he dicho, punto sagrado. Bueno, mis amores. Y pues no hay otro cambio en la actualización respecto a lo visual. Vamos a recoger mi premio. Ah, miren, quedé en sexto lugar. Gané ocho diamantes, un dado dorado, un dado negro y uno azul. Ahí está. No es necesario que quedes en los primeros lugares, pero vas juntando. Mañana empieza y mañana pues ahí juntas algo. Todo sigue igual en lo visual aquí. Todo está igualito. Miren, no cambió absolutamente nada. Vamos ahora a lo que, porque como ya teníamos esta actualización donde cambiaron cosas de Micafé, lo visual, los cuadritos, los especieros y varias cosas cambiaron, pues, pues ya, ¿no? Entonces, yo les iba a hacer un video abriendo regalos. Ayer hice tareas de abrir regalos, pero lamentablemente las hice muy tarde. Ya no pude grabar. Hice lo que pude porque es que he estado muy preocupado ahorita por la situación económica que estamos viviendo. Y, la verdad, estoy tratando de vender todo lo que puedo, todas las cosas que puedo para poder pagar algunas deudas. Y, pues, lamento contarles esto, ¿verdad? Pero es para que me puedan entender un poquito el por qué no estoy tan conectada ahorita haciendo videos o haciendo esto que me encanta. Me encanta hacer videos, me encanta hablar de Micafé, me encanta hablar de juegos, me encanta esto. Pero, lamentablemente, ahorita me vino una situación muy fuerte, tanto en lo personal, también en lo emocional, también me vino. Pero yo poniendo la fe y la confianza en Dios, que es lo primero en tu vida que debes de poner, es la confianza en Dios. Si las personas te traicionan, te... Lamentablemente es así. Y, lamentablemente, a veces ponemos la confianza en alguien y te traicionan hasta aquí mismo en el juego. Ah, la mecha, como de los videos anteriores, malinterpretaron las cosas y todo y tiraron ahí un montón de cosas. Y luego a mí me bombardearon privadamente y, la verdad, te quedas así como que, ¿qué hubo? ¿qué pasó? ¿no? Pero, pues, son facetas de la vida que hay que aprender a solucionar y seguir adelante, ¿no? Entonces, en lo personal, no es que me hayan traicionado, pero, en lo personal, pues, estoy pasando un momento económico malo. Y, por eso, lamentablemente, por eso, no he podido hacer videos seguidos. Entonces, estoy tratando de pagar algunas cosillas que tengo ahí. Y le prometí a una personita por ahí algo y tengo que cumplirlo también. Entonces, tampoco tengo a una personita que amo mucho al lado mío. Está muy lejos. Por cuestión de esto, de lo que pasó, se quedó lejos y, pues, me hace mucha falta. Me hace falta abrazarla, darle muchos besitos. Pero, bueno, Dios sabe por qué se pasan las cosas. Yo solo confío en Dios y espero en Dios que todo vaya mejor. Recuerden que siempre sonriendo, siempre teniendo fe, siempre echando para adelante, siempre echando para adelante. Nunca mires para atrás o nunca te arrepientas de las cosas buenas o malas que hayas hecho. Sigue para adelante. Te equivocaste, levántate y sigue adelante. Te caíste, levántate, sigue adelante. Te rompieron el corazón, sigue adelante. Tú te traicionaron, sigue adelante. Las deudas te están acabando, sigue adelante. No dejes de sonreír, de tener fe y confiar en Dios porque Dios sabe por qué pasan las cosas. Dios tiene todo bien, miren, bien alineado. Nosotros somos los únicos que esto nos funciona muy rapidito. ¿Y qué pasa? Nos vamos volando. Entonces tenemos que respirar y dejarlo en manos de Dios. Pero no quedarnos sentados. Hay que trabajar en ello. Entonces yo he estado trabajando en ello y cosas que yo ya no uso, cosas que no necesito, las estoy hasta regalando. Hay una persona que ha estado regalando cosas porque, digo, hay personas que lo pueden usar. Entonces hay cosas que sí vendo, cosas que regalo y así esto. Así que, mis amores, les mando un beso enorme. Vamos a ver si aquí hubo algún cambio de sillo. Me llegó la actualización. Qué padre, ¿no? Quedamos en tercer lugar. En segundo lugar. Qué bien, bien pueblo. Yo hice lo que pude, la verdad. La verdad, ahora sí le fallé a mi pueblo. Le fallé y me siento triste. Pero no es cuestión mía, sino que he estado trabajando duro en esto. Duro, duro, duro. Bastante, bastante. Y también la escuela y todo. Le estoy echando muchas ganas. De verdad, muchas ganas. Porque quiero algo mejor. Quiero algo mejor para mí y para mis hijos. De verdad que me estoy esforzando. Soy, me amo, me amo, me amo. Me lleno de besos yo porque no tengo quien me llene de besos. Así que, les mando besos a ustedes también. Porque, ay, hay que sonreír, hay que seguir. Miren, hice 46. Mi copa, o sea, no es mucho. Pero pues algo, algo a nada, ayudo. Ahí Federico, como que no. Alice, como que no. Mati, como que no. Frank, como que no. Estrella, como que no. Y Juan, como que no. Creo que Juan no va a quedar en el pueblo porque son 30.000 copas. Lo siento, Juan. O sea, necesito gente que haga 30.000 copas para arriba. No puedo tener gente que haga 8.000 o así. No puedo. No, no es posible. Necesitamos gente comprometida. Y bueno, aquí nada más aparece Globes. Que aparece Cerrado. A ver, My Café, estamos. Si son pueblos latinos, por favor, ponle Cerrado, ¿sí? No que todo aquí, Festival, Globes. O sea, está todo combinado. Está todo combinado con inglés y español. Así no puede ser porque, pues yo no sé inglés. O sea, ahí dice Globes, ¿qué es eso? Ah, ah, es Cerrado, ¿verdad? Entonces, por eso fue. Pero bueno, ni modo. Ya este, mis amores. Eso es, eso es la actualización. Por el momento, miren qué hermosa vista. A ver, miren, me alejo, me alejo, me alejo. Vean qué hermoso esto. Esto fue bellísimo. Me encantó, me encantó. No sé ustedes. No sé ustedes. Aquí estoy jalándome. Aquí para que me vean. Miren, me encantó la Micaela. Oh, wow. Me encantó la vista. No sé. Me fascina la vista. Me fascina que sea musical. Me fascina la onda musical. Me encanta la música. Saben que yo a veces ahí hago mis cantos ahí porque me encanta cantar. A mí no me importa que yo desafine. A mí lo que me importa es que canto con el alma, canto con el corazón. Y arriba, México, señor, señor. Así, mis amores. Entonces, les deseo una hermosa tarde. Cualquier cosa que me haya faltado de la actualización, avísenme. A ver, vamos a ver a Ana. Porque a veces Ana tiene a veces que decirnos cosas. Pero, ¿dónde está Ana? Acá anda, acá anda. Porque le compré el traje. Le compré el traje a la Anuskis. Pero no se los puse a todos. Nada más a la Anuskis. No, no, no dice nada a la Anuskis. La Anuskis está a Tranquiluskis. Así que vamos a hacer la historia. Vamos a tratar de hacer la historia cuando tengamos el primer pedido. Y vamos a llevar la historia como la vez pasada. La voy a terminar igual. Y vamos a salir adelante con estas historias, mis amores. Bueno, les mando un beso. Dios me los bendiga. Les mando un abrazo muy fuerte. Y que el universo entero les llene de toda la energía positiva. Se las mando hasta acá. Desde México para el mundo. Les mando un fuerte abrazo. Y Dios me los bendiga y me los cuide. Recuerden que aquí manipulas acá. Entonces, tienes que pensar bien las cosas y sonreír y seguir adelante, mis amores. Ahorita vienen las crisis, vienen las tormentas. Pero siempre con una sonrisa y mirando hacia el cielo. Porque hay alguien que nunca nos deja solos. Que tiene todo planeado. Acuérdense. ¡Chau!